Primero quiero agradecerles por estar en esta presentación, un día de semana y de esta hora. Y antes que nada quiero presentar a la doctora Inés Bartolacci, que nos acompaña hoy, que es la que nos va a hablar acerca de medicina de estilo de vida. El título de su disertación es El ave se ha olvidado en enfermedades crónicas y las nuevas evidencias con respecto a esto. Inés es médica clínica, es endocrinóloga, pero además está certificada en medicina de estilo de vida por la Organización Europea de Medicina de Estilo de Vida y el American College. Bueno, es docente de la universidad, del curso de posgrado o la maestría de diabetes de la Universidad Católica de Córdoba. Creo que me voy a pasar la tarde presentándote, Inés, porque la verdad que tu currículum es muy extenso y queremos disfrutarte un montón con respecto a esto. También nos acompaña la doctora Marisol Belungui, miembro también del Comité de Epidemiología y Prevención Cardiovascular y las dos vamos a hacerte de panelistas, así que prepárate porque al final seguramente vamos a tener un montón de preguntas. Creo que es un tema fundamental y que por ahí es verdad que en la vorágine del día a día nos olvidamos mucho de que esto es la base de todo el tratamiento de nuestros pacientes. Así que no quiero robarte más tiempo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias por la introducción y sobre todo por la invitación. Gracias a la FAC y en nombre tuyo es para mí un honor estar presentando, compartiendo estos conocimientos, ¿no? Que como siempre digo, son de todos y para todos. Así que ahí estamos empezando la presentación. Ustedes díganme si se ve. ¿Están viendo? Sí, perfecto, gracias. Sí, ok. Voy a minimizarlas a ustedes para que yo pueda... Está. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Como dijo Caro, muchas gracias. Estos momentos son importantes y espero que realmente valga la pena y haberles dejado información que por ahí uno no las puede leer por una cuestión de tiempo, pero son de conocimientos que nos ilustran y nos ayudan a la consulta, ¿no? La idea es dejarles teorías y dejarles tips prácticos que, bueno, uno al estar en este tema del estilo de vida estamos con mayor conocimiento de evidencia y lectura, así que es acercarle por ahí lo que todos sabemos, ¿no? No voy a hablar de muchas cosas nuevas, al contrario de cosas viejas, pero siempre actualizándolas a nuestras consultas. Bueno. A ver, ¿qué pasa por acá? No tengo conflicto de interés para esta charla. Y el objetivo lo quiero dejar un poco claro porque son dos los objetivos juntos. Primero es conocer la medicina y estilo de vida, que es una nueva disciplina que ya lleva algunos años, ahora les voy a contar la historia, pero en general para nosotros es como nueva medicina y estilo de vida. Y lo otro es comprender a qué se refieren los algoritmos de tratamiento en general de todas las patologías cuando dicen modificaciones de estilo de vida. Ahora, la medicina y estilo de vida es una disciplina que nace de la medicina basada en evidencia. Entonces, los que somos investigadores, bueno, como la cara y yo que tenemos en común esta especialidad de investigación, siempre estamos trabajando con estos ensayos clínicos que nos dan evidencia que luego debe ser bajada a la población. Esa es la idea de todos los estudios, ¿no? Entonces, por eso esta medicina y estilo de vida juntó toda esa evidencia que hay en cambios de estilo y trata de bajarla a todas las especialidades para que puedan llegar realmente al paciente y beneficiarse. Esa es la idea de todos los trials. También pasa no solo con el fármaco, sino con el estilo de vida. Entonces, utilizamos los enfoques terapéuticos del estilo de vida para prevenir, tratar y con frecuencia revertir enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida. Una nueva disciplina, esta solución en Europa y en Estados Unidos, casi a la par, casi en el 2004 se puede decir que empezó a la punta de esta especialidad, ante el creciente aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, producto de malos hábitos de la población general. Decimos que las enfermedades crónicas son aquellas que aparecen por la forma en que una persona o grupo vive. No, cuáles son la obesidad, la demencia, la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, la enfermedad cardíaca, la acción de cerebro oscular, la enfermedad asociada con fumar, alcohol y consumo de drogas. Nadie desconoce la genética en todo este tipo de enfermedades, pero sí sabemos el rol importante de las conductas del estilo de vida para representar que aparezcan estas enfermedades. Así que, ¿qué pasa con la Organización Mundial de la Salud? Está altamente preocupada, junto con la Organización Panamericana de la Salud, porque las cifras son aterradoras. Tres de cada cinco personas mueren de enfermedades crónicas no transmisibles. Cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar, están asociadas con la ingesta de tabaco, alcohol, consumo exceso de sal, carnes procesadas, hipertensión u obesidad, entre otras. Y todas esas son prevenibles. ¿Y qué pasa con la prevalencia de diabetes en Argentina? No para de aumentar, ¿no? Del 2005 hasta la última encuesta del 2018, el 12,7% de la población tiene diabetes tipo 2. Entonces, es hora de prestarle atención. ¿Qué nos dijo la última encuesta nacional de factores de riesgo? Y eso que esta no tuvo en cuenta la pandemia. Vamos a ver la próxima, ¿qué nos aporta? Pero ya podemos decir que esta encuesta nacional de factores de riesgo, la actividad física baja, o sea, el sedentarismo aumentó. O sea, hay más personas sedentarias, y repito, antes de la pandemia. La sal luego de la cocción, sí, disminuyó un poco, hay más conciencia del consumo de sal luego de la cocción. Pero personas que coman frutas o verduras cinco porciones por día están todavía en un porcentaje muy bajo. El exceso de peso aumentó, el sobrepeso se mantuvo igual casi, pero el exceso de peso aumentó. La obesidad aumentó, el consumo de tabaco bajó un poco, pero sigue a valores altos. La presión arterial sigue estable, y la glucemia elevada con la diabetes aumentó. Por lo tanto, la diabetes y la glucemia alta, el 12% de la población. Exceso de peso, acá está contemplado sobrepeso y obesidad. Pero si sumamos los dos, 61%. E inactividad física o sedentarismo es 64%. Quiere decir que estos son los pacientes que tenemos en el consultorio nosotros. Pacientes que, sin lugar a dudas, algunos vamos a tener cada dos pacientes, seguro uno va a tener exceso de peso, inactividad física o diabetes. Y lo peor es que estamos en el ranking de los cinco países más obesos de América Latina. Primer puesto lo tiene México, luego Venezuela, Argentina con el 29,4%, Chile y Uruguay. Así que creo que tenemos que hacer algo más y nos estamos quedando cortos. Entonces, la medicina ha avanzado, como decimos, pero para el lado opuesto. El camino es ir a la causa, no a las consecuencias. Nosotros que hacemos investigación sabemos que los ensayos clínicos actuales cada vez vienen más destinados a nichos muy específicos de pacientes, a genes positivos, y realmente van a un punto muy fino de la patología, cuando en realidad lo que deberían ir es a la boca más ancha de lo que la causa a las enfermedades, ¿no? Que son la diabetes, el exceso de peso y el sedentarismo. Así que estamos preocupados porque sentimos que esto va al revés de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque este sobrepeso y obesidad, como ya hablamos siempre, no es una cuestión nada más de una cuestión estética o de quilo. Ya sabemos que la adipocito, y desde el 2002 esta adipocitiva la tenemos todo supervista, dejó de ser un depósito de triglicéridos. Y una adipocitiva es una bomba inflamatoria, la cual libera lipoproteína y pasa antiotensinógeno, resistina, leptina, plasminógeno, el PAI-1. Bueno, todas esas sustancias que ustedes ya saben, y más los cardiólogos que ocasionan hipertensión, un efecto aterogénico, dislipemia, diabetes tipo 2, trombosis, aterosclerosis e inflamación. Y acá quise poner un concepto que es un poco nuevo y me parece muy importante, que es la ferritina. Estamos viendo muchísimo hígado graso, muchísima ferritina alta. Y la ferritina no es solo un depósito inarte en el hígado que se iba ocasionando daño del hepatocito. Saben que la ferritina es una molécula de señalización inflamatoria. Activa el factor nuclear KB, cuya vía final es expresar interreuquina 1, una de las más poderosas moléculas inflamatorias, y trabaja sobre el óxido nítrico sintetasa. También actúa sobre la caspasa 3 y produce muerte celular programada. O sea que donde la ferritina se deposita, acelera la posto y por ende las células de ese órgano. Entonces cuando docen ferritina, que la verdad que deberíamos hacerlo más de rutina, nosotros los endocrinólogos lo hacemos en nuestro laboratorio de rutina, siempre ponemos ferritina, más cuando hay hígado graso, por chequear enzimas hepáticas y también ferritina. Y nos encontramos con valores altísimos de 1.000, de 900, de 1.200, que tienen que ir al hematólogo para descartar, por supuesto, la hemocromatosis familiar. Pero una vez que se descarta, queda que es metabólica. Por lo tanto, la ferritina es algo que nos está costando muchísimo y no deja de ser un bombardeo más inflamatorio de todo el proceso de metainflamación que tienen patologías como la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Está costando pasarla. Aquí la paso de acá. ¿Por qué? Porque pasa que el adiposito no es algo inerte, ¿no? Como dijimos, una vez que la persona tiene un aumento de ingesta de alimentos, y una vez que el tejido adiposo subcutáneo ha completado su punto, el tejido adiposo se empieza a depositar en órganos ectópicos, ¿no? Ya sabemos todo de la grasa visceral, pero también pasa a grasa intrepática, grasa intramuscular, grasa alrededor del corazón, grasa alrededor del riñón, que normalmente suelen estar, por supuesto, por hacer esta contención de órganos vitales, pero a la vez excede a la normal. Y grasa alrededor del páncreas, grasa alrededor del cuello, ocasionando a la disnea de cuello y después todos los aumentos de ácidos grasos libres que producen. Todo lo cual, ya sabemos que en conclusión aumenta la citoquina, grasa, ectópica, proceso inflamatorio y pro-ateroesclerótico, nos va a llevar a una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, dejar que un paciente teme consultorio con sobrepeso o obesidad, estamos omitiendo algo muy importante, que es el proceso inflamatorio que hay debajo que lo lleva a la enfermedad. Entonces, cuando yo hablaba de que la medicina y el estilo de vida ataca también en la prevención, trata y revierte ciertas enfermedades, mire lo que pasó con este estudio que fue el DILECT. Es un trial que incorporó pacientes diabéticos, reciente diagnóstico y hasta seis años que tuvieran diabetes, y lo sometió a una dieta hipocalórica de 800 calorías durante tres o cinco meses. Luego le fue aumentando las calorías, los alimentos fueron incorporando seis, y al año se vio el descenso de peso. Los pacientes que habían descendido 15 kilos al año tuvieron un 86% de remisión de diabetes, y los que bajaron 10 kilos, un 46%. Si uno tiene un paciente diabético reciente diagnóstico y hace seis años, y está con sobrepeso, puede decirle que su diabetes remite, remite. Hoy hablamos de remisión con estos parámetros. Criterios de remisión ya los conocemos desde el 2009, porque con la cirugía bariátrica se empezó a decir la cirugía bariátrica cura la diabetes. Bueno, nosotros también desde Medicina y Estilo de Vida decimos que la diabetes podemos remitirla, siempre y cuando sea desde el diagnóstico y hasta seis años, porque tiene que haber todavía un parque competente. Pero podemos hablar de remisión parcial, cuando la hemoglobina y la glucosilada es menos de 6,5, y eso durante el primer año de vida, que no necesite fármaco, ese paciente remitió la diabetes. Una remisión completa, también dentro del año, y ya la hemoglobina les llevó a menos de 5,7, no necesitó fármaco de procedimiento, remitió su diabetes. Y una remisión prolongada es cuando tiene más de cinco años, con hemoglobina menos de 5,7, y no necesitó activar medicamentos. O sea que la Medicina y Estilo de Vida ha demostrado remitir la diabetes, cosa que antes cuando nosotros, por lo menos cuando yo me formé, decíamos que es una enfermedad crónica, irreparable, y no la podemos curar, y ahora no, ahora podemos hablar de remisión. Pero siempre y cuando el paciente consulte en un estado de prediabetes, donde uno puede tratar el sobrefecho y remite, o apenas se hace diabético para poder remitirlo y bajar a la normalidad. Entonces, es muy importante que trabajemos con la prevención, cosa que en la Argentina nos cuesta mucho, porque los pacientes los conocemos enfermos, con dolores, con urgencias, ¿no? Cuando todo está ahí. Y esta es una perspectiva de consejo que lo hizo Andrew Freeman, que es de la American College of Cardiology de la Fundación, donde juntó todos los trials que había con la alimentación, sobre todo con frutas y verduras, y quiso demostrar, hizo una review sistémica, y quiso demostrar cuáles eran los alimentos que tenían más protección y más cardioprotección. Así fue como, yo directamente le paso los resultados porque no los quiero llenar de números, pero así fue como una dieta basada en plantas cardio saludables, demuestra que está asociada con una disminución de riesgo de enfermedad cardiovascular ateroesteroidótica. Disminuye el riesgo de la enfermedad coronaria y tiene efectos beneficiosos sobre ateroesteroidótica. Y estos son los alimentos que me encantaría que ustedes lo tengan bien presente para que puedan incorporar al paciente en su diario, ¿no? Utilizar aceite de oliva extravirgen, reduce los autos cardiovasculares cuando se consumen en moderación, los blueberry o los strawberry, que son los frutos rojos, o las uvas o las ciruelas, que a veces son más baratos y de toda estación para nosotros, pero más de tres porciones por semana por la cantidad antioxidante y resveratrol que tienen. Las nueces, 30 gramos, que es un puñado aproximadamente de nueces. Ahora vamos a hablar, a ver qué pasó con la dieta mediterránea. Hojas verdes y una proteína basada en plantas. O sea, en vez de que la proteína salga de origen animal, salga de origen vegetal, que tenemos todas las fuentes de legumbres disponibles para nosotros y una gran proteína saludable. Entonces, hay muchísimos estudios que han demostrado. Miren, este es un estudio de la Valentín Puster, que es muy buen conocido para ustedes. Esto fue publicado en el New England Journal, con el riesgo genético, adherencia al estilo de vida saludable y enfermedad coronaria. Él analizó tres estudios muy grandes, que fue el ARIC, el WGHC y el MDFSS, que acá se los dejo, donde en total analizaron 55.685 participantes. Y encontraron que el estilo de vida favorable disminuye el riesgo de enfermedad carna y coronaria en casi el 50%, dio su 46%. ¿Qué quiere decir? Que dos personas con estos mismos riesgos, si una tiene vida saludable, ya le estoy salvando la vida de tener un evento cardiovascular. Y los cuatro factores, ¿saben cuál era? No fumar, no obesidad, lo que hablamos normo peso, actividad física regular, que ahora vamos a ver qué es, y dieta saludable. Entonces, cuando un paciente dice, tengo miedo de infartarme, o el que ya tomó un infarto, tengo miedo de tener otro infarto, o tener una CV, bueno, lo primero que tenemos que trabajar es poner en estos factores que están altamente demostrados, que es que no fume, que tenga un normo peso, que haga una actividad física regular y una dieta saludable. No podemos ir, echar mano al fármaco directamente cuando no hemos hecho este ABC. Entonces, ¿qué nos dicen los algoritmos cuando mencionan modificaciones en el estilo de vida? Acá no quiero que se asusten con la cantidad de algoritmos que les traje, pero todos quiero que veamos la parte de que todos están omitiendo el ABC. Fíjense, este es un algoritmo que ustedes lo conocen muy bien, que es el de hipertensión, de la JNS8, donde dice en una parte, ¿qué dice? Dice, realice modificaciones de estilo de vida. Y abajo aclara, modificaciones de estilo de vida. Deja de fumar, bien. Controle el glucemia y los lípidos, no es estilo de vida, pero está bien. Dieta, coma saludable, dieta DASH, consumo moderado de alcohol, reduzca la ingesta de sodio, no más de 2.400, aunque la dieta DASH dice 1.500, después lo vemos, y actividad física. Pero el estilo de vida, no es esto solamente. Acá no está hablando del sueño, no está hablando del alcohol o de otras drogas, ahora tenemos mucho consumo de marihuana y psicofármacos, que alteran el sueño y que después me alteran todo el ciclo que vamos a ver. Gestión de estrés, nadie se preocupa cómo está el hipertenso en su estrés, no importa, y los lazos sociales, que también vamos a ver la importancia que tienen y tampoco están importando. Entonces, yo me pregunto qué le está pasando lo algoritmo y qué nos pasa a nosotros cuando pasamos de largo, ¿no? Este es el consenso de manejo de pacientes con diabetes y patología cardiovascular de la revista Argentina de Cardiología. Hablan muy bien de la alimentación y coincido perfectamente con todo lo que dicen, muy bien de la actividad física, pero se queda en dieta de actividad física. Eso fue algo que ya hemos hablado desde que, bueno, nosotros que somos más años, desde que aprendimos la medicina, era dieta de ejercicio, dieta de ejercicio, era el único par que existía. Bueno, hoy sabemos que no, que el estilo de vida saludable también es cómo duerme, cómo toma alcohol, qué otros tóxicos tiene, cómo gestiona el estrés y qué lazos sociales. Entonces, si hablamos de estilo de vida, tenemos que hablar un poco más de dieta y ejercicio. Acá está el consenso de enfermedades cardiovasculares en la mujer. Está muy bien todo lo que dice acá, por supuesto, está súper bien, pero siempre estamos hablando de dieta, ejercicio, alcohol, ¿sí? ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el sueño, con los hábitos tóxicos, gestión de estrés y con los lazos sociales? Acá pasa lo mismo, este es el algoritmo de Europa, del estilo de vida, diabetes tipo 2, dieta y ejercicio. Ellos ponen en el algoritmo solo dieta y ejercicio. ¿Qué pasa en el algoritmo de tratamiento de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2 de la red GDPS, que es la red española de médicos de atención primaria, que nosotros seguimos mucho, tienen algoritmos muy buenos, pero también es lo mismo, alimentación, ejercicio físico, empoderamiento y diurético, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el resto de cosas? Y este es el último que les muestro, que es el consenso nuestro de latinoamericano para el manejo de diabetes tipo 2, dice, asociamiento sobre estilo de vida, peso, actividad física, dieta, sensación de tabaco, punto. Eso no es todo. ¿Y por qué lo voy a demostrar? Porque la asociación americana de estilo de vida hace muchos años empezó a prestarle atención a cinco grupos geográficos del mundo, donde se veía que los pacientes eran longevos y que no tenían ni enfermedad cardiovascular, ni cáncer, ni demencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacían esta gente? Son estos lugares, que es Nicoya, en Costa Rica, Lombalina, en California. California, admito que esta población es atentista, no es el americano típico. Es porque es una población cerrada de atentistas que saben que tienen muy buenos hábitos de vida. Cardenia, en Italia, Icaria, en Grecia, y Okinawa, en Japón. Y entonces se empezó a estudiar qué le pasaba a esta población, qué tenían en común, qué nos podían enseñar al mundo entero. Y realmente lo que nos enseñaron es que la alimentación de las poblaciones más longevas no pasa por un alimento en particular, sino en el predominio de alimentos vegetales. Casi el 90-95% de su alimentación está basada en plantas. Tienen la ausencia de alimentos procesados y ultraprocesados. No usan paquetes. Con eso, nada es basado, nada cerrado. Ahí ya tenemos un montón de sodio menos, de sustancias cancerígenas menos, de nitrosaminas y demás sustancias. El denominador más común son las legumbres. Todos estos pueblos tienen alta ingesta de legumbres porque lo toman como proteínas de origen vegetal que son altamente favorables. Y en manera de cocción a todos no les falta un hervido, ya sea un guiso, un estofado y todos tienen una sopa todos los días y un guisado todas las semanas para comer. Y la alimentación incluye conectividad. Todos, nadie come solo, comparten, asisten con sus vecinos, con amigos, en el bar, en un restaurante. Tienen muy buena calidad de sueño, la gente mayor duerme la fiesta, 30 minutos por día que eso repara muchísimo el cuerpo y tienen un sentido de pertenencia. Son de ahí, orgullosos y transmiten una cultura. Y comparten, bailan, juegan a las cartas y comparten con gente más joven como para transferir la cultura y eso los mantiene activos. Por lo tanto, visto esta población longeva en el mundo, American College y algunas otras también de Estados Unidos, Europa, han basado la medicina y la vida en estos seis pilares que les llamamos alimentación saludable, actividad física y superación de hábitos nocivos de la salud. Hasta esto eran como los conocidos. Pero sumamos estos tres, gestión de estrés, mejor en hábitos de sueño y construcción de lazos sociales integrados y positivos. Y todos son importantes y cada uno de ellos tiene una base fundamental por el cual cuando se acomoda uno, se acomoda el otro y por ende están todos en esta rueda y no están repartidos. Uno tiene que ver con el otro. Siempre cuando damos por ahí en los talleres o algo, hablamos de que con cuál empezamos, se empieza con el que el paciente más esté motivado para iniciar. Pero yo no puedo empezar casi ninguno si no gestiono el estrés. es fundamental. No se puede hacer una alimentación, adherirse a la alimentación, salir a actividad física, llevarse bien con la gente, si no controla el estrés. Entonces, veamos rápidamente el pilar nutrición. El pilar nutrición que tenemos. Tenemos dos opciones. Una dieta basada en plantas y una dieta mediterránea. Por supuesto, nosotros estamos en Argentina, no vamos a discutir eso, que nuestra dieta es muy basada en proteínas animales y nuestras carnes no faltan. Así que lo que tratamos de negociar es que por lo menos la alimentación sea un 90-10, un 80-20, 80 de plantas, 20 de carnes y vean esta pirámide mediterránea. Esta pirámide habla abajo, ¿se acuerdan la vieja pirámide de la OMS? Teníamos los panes, las harinas, teníamos justamente lo que hoy está en la punta que era la base. Hoy la base son los lazos sociales, son las reuniones, el baile, el juego, el deporte. Luego vienen las frutas, verduras y legumes. Y también todo lo que es granos integrales. Después vienen las carnes, que preferiblemente son pescados y por supuesto como es mediterráneo, ellos tienen muchísimo acceso a pescados de mares profundos, pescados azules, atunes, salmones. Y después también carnes de corral, aves blancas, que son las que tienen menos colesterol. Ya sabemos que cuando el animal más rápido cabina, menos colesterol también tiene su carne. Y luego los lácteos, que se trata de consumir solo dos porciones y aprovechar de los lácteos, ¿qué? Los fermentados, lo que es un yogur que nos aporta lactobacilos para mejorar nuestra microbiota y lo que son quesos fermentados. Entonces, esos son los lácteos más favorecidos. Y en la punta, dulce una vez por semana. El vino, por supuesto, no se recomienda, pero sí la dieta mediterránea tiene en cuenta que hay costumbres y que aparte tienen vid, que tienen muchísimo contenido de resveratrol en la parte mediterránea, por lo cual aprovechan esta copa de vino en la mesa y está permitida la dieta mediterránea y por lo tanto el agua también es parte de este circuito. Y para el que no quiera consumir carne, la pirámide vegetariana que hablamos es esta que está apoyada sobre verduras y frutas, sobre granos integrales, o sea, esto de arroz blanco, arroz integral. En vez de harina blanca, harina integral. En vez de fideos de harina blanca, fideos o pastas integrales, ¿no? En vez de pan blanco, hacer un pan de masa madre. En mediterráneos usan mucho la masa madre para no estar incorporando la levadura química. Y así es como funciona. Y dentro de las grasas, las saludables que ya sabemos, sobre todo el aceite de oliva, las faltas, las nueces y huevos que no hay ningún problema de consumir. Y por supuesto, las legumbres que es la fuente de energía de toda esta alimentación. Las recomendaciones generales es que el balance energético es el factor más importante, ¿no? La cantidad de calorías también influye en esto de consumir mucho, pero sano. Las grasas trans son las de los alimentos ultraprocesados que deben ser eliminadas, esta es la idea. Alimentos mínimamente procesados, ¿no? Por ejemplo, un tomate es natural. Una salsa de tomate en un envase de vidrio es procesada y un ketchup es ultraprocesado. ¿Qué es lo que se quiere decir? Por lo menos ketchup no. Si yo tengo que tener una salsa de tomate rápida, por lo menos que sea una en frasco de vidrio y ya es procesada. Ya sé que tiene condimentos, pero no tanto ultraprocesado, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea de ir a lo natural. Siempre un paso previo. Si puedo, lo es más natural. Y si no, por lo menos lo procesado y no lo ultraprocesado. No hay una dieta ideal, hay un plan adecuado para cada paciente en cada momento determinado y no hay fracaso cambiar de plan. Entonces, bueno, nosotros con esta pirámide argentina, por eso la idea es un poco adaptar a que la gente coma su asado, sí, por supuesto, cuando el domingo en familia para dar un aplauso al asador, para poder compartir contentos y no justamente cuando está en su casa que pueda ir a las verduras a consumir la carne, ¿no? Entonces, dejar un poco la carne para hacer esta reunión social que siempre está presente en nuestras mesas argentinas. No quiero extenderme en esta parte, pero es muy apasionante ver cómo la alimentación influye. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la dieta DAS? La dieta DAS, saben que es la Dietary Approach to Stop Hypertension. Cumplió 20 años en el 2017. Ya tiene más de 20 años. Pero cuando cumplió 20 años, la Organización Mundial de la Salud estaba preocupada porque decía, por favor, no se sigue aplicando esta dieta y sin embargo, está dentro del Top 5 de dietas saludables, ¿no? Entonces, esta dieta que era la que en su momento quedó bien claro que bajando el sodio los pacientes disminuían la tensión arterial todavía siguen sin cumplirse a rajatabla. ¿Por qué? Porque lo primero que se debe es disminuir la cantidad de sodio que la gente cree que está en la sal de mesa. Entonces, es un poco ahí donde hay que trabajar en la educación y mostrar qué es lo que pasa en los empaquetados, en los empasados, en los ensobrados. Ahí viene toda la cantidad de sodio que uno a veces dice, no consume la sal de mesa pero está consumiendo muchísima cantidad de sodio. De eso requiere una anamnesis, un tiempo de ver qué come el paciente. Y después incluye una variedad de elementos ricos en nutrientes como potasio, calcio y magnesio para estabilizar la membrana vascular, por supuesto. Pero está comprobado que reduce la PAS de 8 a 14 miligramos y reduce la PAS entre 35. Entonces, a ver, los fármacos también lo hacen pero esta dieta también. Entonces, no podemos echar mano al fármaco primero sin no haber chequeado qué pasa con la ingesta de sodio del paciente. Entonces, el beneficio potencial es promover esta dieta DAS, es sustancial. Como un estudio del 2003 sugiere que si los individuos con hipertensión fueran totalmente adherentes a la dieta DAS, una estimación de 400 mil eventos cardiovasculares podrían ser prevenidas en los próximos 10 años. Así que creo que nos estamos quedando cortos e insistir en esto del sodio en la ingesta. La ONG recomienda consumir hasta 5 gramos tal por día y la argentina se consume más del doble, 12 gramos. Entonces, ¿qué es que trabajamos con la alimentación? Trabajamos con el plato saludable de Harvard. Es un plato muy amigable porque, bueno, nosotros lo tenemos escrito y se lo mostramos al paciente pero ustedes también lo pueden tener al lado del consultorio placificado y uno dice, bueno, la mitad del plato, frutas y verduras. Un cuarto, proteínas que la idea es que vengan de las plantas y que vengan de las legumbres, ¿sí? Entonces, son proteínas vegetales pero acá puede estar también una porción de carne en el día que corresponde. Y los granos integrales, semillas, harina integral, arroz integral, todo tipo de lo que es integral es más natural, más fibra, menos índice glucémico, bueno, menos porción de todo. ¿No? Entonces, ¿qué pasó en la encuesta? En la encuesta nacional de factores de riesgo, solo el 6% de las personas consumían las 5 porciones de frutas y verduras. Realmente es desastro este valor y creo que tenemos que hacer una mía culpa de cómo va la educación en el consultorio, ¿no? Y cuando la gente dice, yo con una dieta con verduras, me muero de hambre, este gráfico, a mí me encanta siempre mostrarlo porque miren lo que es, con 500 calorías, el mismo estómago, si yo le pongo algo de aceite, lleno hasta ahí, queso, carne, patatas y papas y arroz y poroto, y sin embargo, puedo llenar todo eso de fruta y verduras y tengo las 500 calorías. Entonces, ese concepto, mito de que una dieta vegetariana pasó a hambre, creo que no están teniendo en cuenta la cantidad que uno puede comer comparado con la cantidad de grasa. ¿De dónde sale todo esto? Sale del estudio PREDIMED, por eso la dieta, esta es la lista de la NIH, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde en el ranking tiene cinco dietas primarias y tiene la dieta mediterránea como número uno, la dieta DASH como dos y la flexitarian, que es esta como más argentinizada que estamos haciendo nosotros como tres. Y esto fue un estudio de prevención primaria de enfermedad cardiovascular, ¿no? Este fue un estudio que se diseñó en España hace ya algunos años, que todavía continúan los subestudios, por supuesto, como siempre, porque fue un estudio hermoso, incorporó a 7.447 pacientes y los randomizó en tres grandes grupos. Dieta mediterránea más aceite de oliva extra virgen, otro grupo dieta mediterránea más protoseco, fundamentalmente nueces, como les expliqué, un puñado por día y el grupo control le dieron recomendaciones bajas en grasa. Los de la aceite de oliva llevaban un litro de aceite de oliva por mes. ¿Qué pasó? Este es el Ramón, el doctor Ramón Struch, fue uno de los coordinadores generales del estudio de España. La dieta mediterránea con aceite de oliva y nueces, porque juntaron las dos ramas que tuvieron mediterránea con oliva, mediterránea con nueces, demostró a 5 años una reducción del 30% de riesgo de padecer un infarto o un miocardio, un ACV o morir de causa cardiovuscular. Parece que es un número altamente significante como para tenerlo en cuenta que no sé si algún fárbaco llega a ese nivel. Se ha referido que la dieta rica no es porque las nueces, digo, no, mejora la vasodilatación dependiente del endotelio y reduce la concentración cérica del discamuno que ya saben que son las moléculas de adhesión del endotelio que son las que inicien por el proceso de inflamación y el tereoestredor. Y acá pueden ver la curva de mortalidad total y por eso los pacientes que tenían menor curva son los que tenían dieta con aceite de oliva, después de nueces y después los que tenían dientes. Por eso se unió que la recomendación es utilizar aceite de oliva, un litro por semana, un litro por mes por persona y 30 gramos de nueces un puñado por día. Sobre todo en personas que tienen que cuadros inflamatorios como con, repito, hipertensión, diabetes, obesidad. Pero esto se utiliza en todas las personas. En Europa es la dieta que se trata de promover y se sabe que la dieta se adhiere mucho mejor si se acompaña en la tía. Solo que ya que hablo de medicina en estilo de vida quería decirle que también existe una medicina culinaria de la cual también he tenido que capacitarme para entender por qué. Pues que nosotros decimos al paciente tiene que hacer una lista, una dieta basada en plantas y le damos la dieta lista de vegetales A, B y C nos mira como diciendo y yo qué hago con esto es más de lechuga y tomate no sé qué hacer. Bueno, existe un campo de la medicina en cual si alguno tiene ganas existen cursos muy lindos donde está basado también en la evidencia y reúne condiciones y habilidades culinarias y nutricionales para ayudar a los pacientes en el mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con los alimentos. Es un curso para profesionales donde uno aprende a manejar alimentos como si fueran medicamentos como el geritóteles y aprovechar las cualidades que tienen tanto las hierbas, las especies, los alimentos, frutas, verduras y demás. Aprendemos a comer, a hacerlo rápido, barato y sobre todo saber cocinar y saber hacer las compras. solo se las quería mencionar porque es muy interesante. El segundo pilar es la actividad física. A ustedes no les voy a hablar de la actividad física porque saben más que yo de actividad física los carreros pero sí les voy a hablar de sedentarismo. Les voy a decir que la inactividad física es la cuarta causa de factor de riesgo de mortalidad global después de la presión alta, del uso de tabaco, de la glucosa alta, ¿ok? O sea, son cosas, factores de enfermedades no transmisibles. Entonces estamos llegando tarde con los consejos y el paciente no está entendiendo muy bien a dónde está yendo, ¿no? Entonces el estilo ya que el estilo de vida sedentario es un factor de riesgo independiente ya lo dijo la American Heart en 1992 y sin embargo seguimos dejando pacientes que no entiendan que la actividad física debe ser diaria y acompañada. Solo quiero dejar dos puntos de la actividad física y nada más porque ustedes repito saben mucho de indicarla pero la actividad física ideal de la medicina y estilo de vida tratamos de promover que tenga las cuatro habilidades siguientes que sea cardio, aeróbica, fuerza muscular, balance y flexibilidad. ¿Por qué? Porque la cardio, como dije, bueno, así va el metabolismo y ustedes lo saben muy bien como caminar, correr y bici. La fuerza muscular, ¿por qué? Porque necesitamos que el músculo no vaya decayendo. Hay una sarcopenia fisiológica pero lo peor es que hay una sarcopenia del obeso. Entonces el obeso justamente va teniendo menos fuerza, más fatiga, más fatiga, menos fuerza. Entonces no solo tiene que salir a caminar si no tiene que hacer trabajo de pesas con su propio peso o con pesas si está en un gimnasio y controlado. Después tiene que haber crecido de balance dinámico y estático como caminar para atrás, hacer equilibrio, tratar de hacer ejercicios unilaterales y eso porque es importante porque son los que nos van a prevenir las caídas cuando tengamos la tercera edad, nos tropecemos y tengamos el equilibrio para levantarnos rápido. Y flexibilidad, movimientos que son los de articulaciones como el stretching, yoga, porque dicen los orientales que tenemos la edad de nuestra flexibilidad. Por lo tanto, para mantenernos joven debemos mantenernos con stretching. ¿Cómo le decimos nosotros a los pacientes en esto para que haga todo junto? Es fácil. Si el paciente sale a caminar, sale con unas pesitas, sale con las pesas en la mano y o en las piernas si sale con fuerza. Llega hasta la mitad, estira, hace fuerza, hace un par de ejercicios con el mismo cuerpo como peso, si lo quiere hacer solo, digo, y vuelve con las pesas y lo llevo a las manos en las piernas. El paciente va y viene e hizo las cuatro cosas. Sin embargo, así estamos cubriendo las necesidades que tenemos. Pero ¿qué pasa? La gente se pone a mirar televisión y eso no es actividad física. Nosotros aprendemos mucho a que salgan a caminar con las mascotas, hablamos de hasta de lavar el auto, hablamos de, no sé, de correr, por supuesto, en lo más mínimo, pero cualquier tipo de actividad, jardinería, ayuda muchísimo al equivalente metabólico. Entonces, sedentarismo son todas actividades que tienen menos de 1,6 metros. Y ejercicio para medicina son actividades entre 1,6 y 6. Por supuesto, más actividad física entrenada. Pero, miren lo que pasa, entre 1,6 y 6 solamente están este tipo de actividades que son bien movidas, ¿sí? Así que caminar, hay que caminar, pero por lo menos a tres kilómetros, de tres millas que son más o menos un kilómetro y medio, entonces, es importante que entrenamos. Y este, solamente les quiero dejar este trial de medicina porque nos encantó, nos lo presentaron en Europa y es de una revista escandinava donde se hizo una revisión, miren lo que, se hizo una revisión, un update de todos los estudios que tenían el ejercicio físico y se juntó evidencias suficientes como para qué, como para ya poder decir con apellido y nombre de que el ejercicio físico es una medicina. Hay evidencia para prescribir el ejercicio como terapia y en 26 enfermedades crónicas. No les voy a leer las 26, pero sí los grupos. Miren, enfermedades psiquiátricas como depresión, ansiedad, esquizofrénica, enfermedades metabólicas como obesidad, sin embargo hemotébólico, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, apoplegía cerebral y claudicación intermitente. Después, enfermedades hormonales y en enfermedades artrísticas y también en cáncer. Por lo tanto, indicar actividad física, doctores, es nuestro deber y es una prescripción médica. No voy a insistir con la suspensión del tabaco, pero sin embargo, seguimos viendo que los médicos no somos lo suficientemente fuertes como para poder decir que el tabaquismo es una de las causas principales de muerte cardiovascular. No hablemos de cáncer del pulmón, hablemos de lo cardiovascular. Entonces, evitar el consumo de tabaco derivado del mismo e incluir la consejería y un especialista para la suspensión del tabaquismo. ¿Y saben qué? Si alguien le quiere hacer un juicio por heterogenia, se lo pueden hacer. Ustedes no indican un tratamiento. No tratar la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo es una diatrogenia. Entonces, no hace falta que tratemos todos nosotros. Nosotros de Medicina y de la Vida abrimos mucho el abanico de cosas que hay que hacer, pero para eso es armar el team, armar el equipo de que usted tenga un médico del equipo o de otro lado que diga este médico me ayuda a que mis pacientes dejen de fumar, ya sea individual, con grupos, con lo que sea, pero tener alguien a quien, y no sea un cómplice evolutivo del paciente y que llegan a la consulta hasta con la etiqueta en el bolsillo camisero. A ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo cómplices evolutivos, ¿no? Así que un poco más de fuerza para tratar de ayudar a nuestros pacientes a que entiendan que es una adicción y debe ser tratado por un especialista que hace adicción. Nada más que eso. El otro pilar es el sueño. Bueno, el sueño para nosotros es algo fundamental. Antes de esto quiero decir que muchas veces del sueño se decía que era nada más que un sueño reparador, que uno iba a descansar y que los músculos se relajaban. No, no. Lejos de eso, cuando nosotros estamos durmiendo y logramos el sueño profundo, el sueño REM, nuestro cerebro está librando C de todas las sustancias nocivas que hizo durante el día. Hace pocos años se descubrió un sistema glio linfático que como todo el sistema glio linfático nos viene a limpiar y ayudar a sacar todos los nitritos celulares y cuando dormimos recién ahí la melatonina activa el sistema glio linfático para que limpie a toda la parte del sistema nervioso central de amieloide y proteína tau. ¿Les suena? Estas son sustancias que acumuladas traen demencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras estamos durmiendo estamos protegiéndonos de la demencia y cuando sube la melatonina también mejora la insulina sensibilidad y lo tiene frenado el cortisol y después baja la melatonina y sube el cortisol en horas de la mañana. Entonces, si no tenemos un sueño regular y en curva como corresponde, tampoco nuestro cerebro va a tener una recuperación. Entonces, si al paciente le tiene miedo a la demencia pregunten cómo duerme y si duerme mal hay que activar la manera de que duerma bien. Será con un neurólogo, será con un psicólogo, un psiquiatra, pero hay muchísimas maneras de dormir y no hablo de fármacos, hablo de encontrar todas las condiciones previas que lo que llamamos higiene del sueño para que pueda dormir. Los consejos, por lo menos, les damos consejos como estos, los puse acá porque son para pacientes pero para que ustedes vean que usamos la cama solo para dormir, establecer un área regular, minimizar los ruidos, aumentar la exposición diaria del solar. A veces la gente está toda bien cerrada y con luz artificial. El cerebro nunca se entendió, nunca se enteró que era de día como se va a enterar que de noche. Entonces, también esto de salir al día es preguntar un poco cómo es el día. Eliminar la cafeína, evitar el alcohol tres horas antes, evitar comida del sodio, limitar los snacks después de la cena, mantener, obviamente, el índice más corporal saludable, hidratado durante el día. Hay gente que se acuerda de empezar a tomar agua a las 7, 8 en la noche. O sea, obviamente se va a levantar al baño, interrumpe el sueño y con eso ocasiona los daños. Ejercicio, hacerlo pero en el día, no más de las 7 de la tarde. Y elecciones de alimento, tratar de no comer justamente lo pesado de la noche y trabajar mucho con las meditaciones y aplicaciones en el teléfono que la gente pueda bajar la aplicación, usar solo el teléfono para meditar y dejar. ¿Cuáles son las recomendaciones de salud óptima a lo que hay en adultos de 7 a 9 horas de sueño por 24 horas? ¿Puede haber una interrupción de la noche? Sí, está confirmado que puede haber, es normal, siempre y cuando yo dentro de los próximos 15 minutos me vuelva a dormir. Si no, estoy hablando ya de insomnio o trastorno mensual. Entonces, los médicos sabemos mucho de apnea del sueño, de zonambulismo, de todo lo que nos necesita en la facultad de patología, pero no de la salud del sueño, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que hay disruptores del sueño, que es lo que hablábamos recién de la temperatura, de las luces azules, ¿no? Entonces, tratamos de, el paciente tiene, tiene que tener un buen sueño. El otro punto importante, pilar, es la reducción de estrés como estilo de vida. Nosotros sabemos que el estrés es un mecanismo por el cual nos adaptamos a algo que nos está provocando un cambio, ¿no? o en peligro, yo me tengo que adaptar. Hay dos tipos de estrés, uno es el eustrés, que es el bueno, que es solamente una liberación de adrenalina, donde yo tengo emociones agradables porque es mi primer día de trabajo, porque es mi primera relación, porque es mi primera, una mudanza, son situaciones que eso genera el alivio, que son eustrés. Pero cuando yo cargo angustia, miedo, ansiedad, ahí se transforma en distrés, y ahí en vez de liberar adrenalina o adrenalina, se nos junta el cortisol en el tiempo. Y el cortisol solo ya sabemos que es obesógeno, diabetógeno, y lo peor es que baja a nuestro sistema inmune provocando riesgo de tener infecciones por virus, bacteria y hongo, y lo peor, que nos deja liberados al cáncer, ¿sí? Porque trabaja con los antihoncogenes. Por lo tanto, mantener el estrés en forma crónica, ya sabemos los riesgos que nos trae y lo que nos pasa en la pandemia. Entonces, yo hablo de gestionar el estrés. El estrés lo vamos a tener, gracias a Dios, porque son los riesgos de estar vivos, siempre vamos a tener estrés. El estrés es cómo gestiona mi estrés. Y ahí es donde viene un poco que cada persona tiene que conocerte y saber cuándo yo me, qué hago yo con el estrés. Hay personas que cuando tienen estrés prefieren hacer la actividad física y otras que prefieren meditar, hay otras que prefieren darse un baño, hay otras que prefieren dormir un rato. Eso no importa, no hay una fórmula exacta, pero lo importante es que tengan una fórmula exacta para cada uno. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde los talleres y desde la consulta. ¿Cómo vamos a generar el... ¿Cómo vamos a gestionar? Perdón. ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a conectar con otro? Listo, dejo esto, me estoy estresando, me voy a tomar un café con un amigo, me voy, esta noche salgo porque vengo con un alto nivel de cortisol y estoy como rumiante con mis pensamientos, no los estoy pudiendo manejar, me distraigo, ¿no? Únete a actividades, prueba distintas maneras de relajarte, música, ejercicio, baile, meditación, yoga, tómate tiempo para actividades creativas, divertidas o jóvenes, mantén un diario de gratitud o escribí otros eventos, cuida tus necesidades espirituales, date tiempo para reír, comedia, libros, evita la cafeína y el alcohol, pruebas técnicas de respiración profunda y ve por un masaje. Hay muchas, con esta en la lista sigue, sigue, sigue y va de gusto y piachere de cada uno. El tema es que si no hacemos nada es lo mismo que estuviéramos con una lista eterna y no la aplicamos. Entonces, las herramientas son para usar y en los momentos que uno está un poco estresado, que tiene una alarma de decir, estoy conmigo de cabeza, estoy con un pensamiento rumiante, no me estoy concentrando, estoy perdiendo la memoria porque, ¿saben lo que pasa? Cuando hay un miedo y una angustia, nuestro cerebro se torna, se activa la amígdala y la amígdala le avisa a todo el eje hipotálamo hipofisodrenal que tiene que liberar la adrenalina, la adrenalina y corticol. Entonces, cuando la amígdala hace esto, le secuestra al hipocampo que es el que está necesitando la memoria, que es nuestro centro de la memoria porque se supone que yo no necesito memoria para solucionar un problema grave. Imagínense que este viene de un cerebro reptiliano nuestro, donde lo encontramos con el tigre de bengala. Si nosotros estamos frente al tigre de bengala, ¿para qué voy a necesitar yo memoria de saber qué hice ayer? ¿O para qué voy a necesitar la corteza prefrontal para pensar y mañana ¿qué voy a comer? Todo lo que quiere salir es del tigre que tengo al frente que no me coma. Entonces, no voy a tener memoria, no voy a tener poder de decisión, no voy a estar lúcia para decidir las cosas que tengo que decidir porque mi cuerpo está estresado pensando que el tigre de bengala no me coma. Obviamente, hoy ya no hay tigre de bengala pero los trabajos son tigre de bengala, las personas tóxicas son tigre de bengala, las parejas, la vida, ¿ok? Entonces, nuestro cerebro sigue trabajando en esto. Entonces, cuando una persona tiene falta de memoria, está con cefaleas tensionales y todo esto, guarda. Abro mi caja de herramientas y saco las que ya me he dado cuenta que me dan buen resultado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás? Ok. Entonces, nuestro sistema nervioso autónomo, que ustedes lo conocen muy bien y que el sistema simpático es el que ustedes tienen a todos los pacientes hiperactivos, pacientes de consultorio, tienen que entender que actúa como un contrabalante con el sistema parasimpático. Entonces, cuando nosotros hablamos de técnicas de respiración, de todas estas técnicas que activan el parasimpático o el vago, es porque necesitamos que el simpático baje, ¿no? Entonces, modificar voluntariamente los ritmos respiratorios, baja la frecuencia cardíaca y estimula el nervio vago para que inhibe el sistema nervioso simpático. Si uno está activado, el otro está más desactivado. La estimulación del sistema nervioso periférico ayuda a comenzar a calmarse y sentirse más relajado. Así que, lo que yo les pido que estos los pacientes lo tengan que entender. miren lo que dice Ravi Shankar, que, bueno, el líder de la Fundación del Arte de Vivir, que nosotros no estamos con ninguna asociación exactamente unidos, pero de todas tomamos grandes cosas, y dice que la respiración y la mente están vinculadas. ¿Cómo lo están el cuerpo y la mente? La respiración ordena los desequilibrios en la mente y en el cuerpo. Es el secreto de la vida que hemos olvidado. Él insiste que lo hemos olvidado, que antes respirábamos y nos conectábamos. Así que es muy importante que nuestros pacientes entiendan que respirar conscientemente y técnicas de respiración que existen muchísimas y fáciles, estén al alcance. Entonces, tanto es así que la respiración ha sido tan importante que en el 2017 la revista Science por fin describe la neuroanatomía de la respiración. ¿Y saben qué? Hay una vía que le llamaron Pranayama, que es una un tipo de homenaje a los budistas quienes aportaron todos estos conocimientos de la respiración. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una respiración que se hace conscientemente y de una manera meditativa, se producen cambios en nuestro sistema de agresión central. De hecho, me encanta que empiecen a aparecer trabajos como en esta europea que dice corazón, mente y alma, la espiritualidad en la medicina cardiovascular. Entonces, ¿qué insistía? Insistía en esto, en que entendamos que el sistema inflamatorio, la respuesta inflamatoria y el sistema controlado hormonal va a estar siempre en equilibrio si nosotros trabajamos con respiraciones, con meditaciones, porque no dejamos que se nos active solo el sistema simpático, simpático, simpático y tiramos también del vago. Entonces, en vez de utilizar tantos beta bloqueantes, yo muchas veces me pregunto, esos pacientes no pueden trabajar de otra manera activando el vago en vez de trabajar tanto con beta bloqueantes para bajar el simpático, bueno, las respiraciones, las meditaciones, la espiritualidad, que no es religiosidad, hablo de espiritualidad de cada persona, ayuda muchísimo a contrarrestar y se hace este equilibrio de simpático y pares simpático, ¿no? Las técnicas de respiración verdaderamente bajan la frecuencia cardíaca y eso lo podemos chequear. Yo respiro profundamente, conscientemente y bajo la frecuencia cardíaca que estoy trabajando sobre el sistema simpático de una manera fisiológica, ¿no? Y la estimulación del periférico ayuda a calmar. Así que, pido que estemos en Occidente pero cambiemos culturas, cambiemos, no solo en Oriente tienen que meditar, tienen que tener yoga, tienen que tener esas técnicas divinas orientales que nos ayudan. Quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro despierta. Hay muchísimas, muchísimas técnicas, tenemos meditación, relajación, mindfulness, felicidad, joconofono, conexiones sociales y la lista sigue y sigue. Solo quiero decir que la doctora Lázaro en Massachusetts, en Estados Unidos, una psiquiatra que estudió los cerebros de los monjes quebetanos, quiso ver qué pasaba tantos años meditando y encontró que el hipocampo de ellos estaba aumentado de tamaño. El hipocampo es una estructura que nos ayuda tanto para la memoria como para la conexión entre los dos hemisferios. Entonces, lo que hizo fue someter a los pacientes a ocho semanas de programas de meditación diaria, bien guiada y por supuesto meditaciones comprobadas y le hizo una resonancia antes de las ocho semanas después. Encontró un aumento anatómico, cambios anatómicos, estoy hablando del tamaño del hipocampo, con lo cual el hipocampo es el que controla a la amígdala. Si se acuerdan, yo les dije que la amígdala es la que se activa enseguida del estrés y nos genera la liberación de cortisol y adrenalina. Entonces, si yo tengo un hipocampo fuerte, gordo, trabajado, puedo ir bloqueando, puedo controlar mejor a la amígdala y decir, sí, este no es un estrés tan grande para que me liberes tanta adrenalina. Cuando sea importante, vamos, pero no, solucionarlo de otra manera. Entonces, conversan entre el hipocampo y la amígdala y las personas que meditan tienen más poder sobre las situaciones estresantes, tienen mejor poder de resolución, tienen más atención, tienen más una corteza prefrontal que es la que nos hace tomar las decisiones más desarrolladas. Así que, meditan, te lo aconsejo, por supuesto, como ustedes, primero como personas, hagan la experiencia y también compartanlo con los pacientes, pero nos ayuda muchísimo a toda la función. y ya termino con esto. Lo último es la felicidad. Bueno, la felicidad, esto para, por supuesto, todos lo conocemos, a Martin Seliman, es un psicólogo americano que se considera el padre de la psicología positiva. Este libro ha sido best-seller y todos los libros de él son best-sellers. Recientemente en la Universidad del siglo XXI acá en Córdoba lo nombró profesor honoris causa porque realmente ha aportado a la humanidad muchísima, muchísima conocimiento. Él mismo dice que él ha cambiado, él ha cambiado la forma de ser feliz, que antes lo que uno quería dice que nos formaron con que no seamos infelices. Eso era suficiente. Él va más allá, él insiste que tenemos que ser felices, gestionar la felicidad, trabajarla. Y miren lo que dice, que la fórmula de felicidad depende de factores no modificables que el 50% genético y ahí es donde es importante donde la gente dice vengo de una familia que no fue feliz, no tuve la infancia feliz, mis papás no eran felices. Ok, es el 50%, ¿no podemos cambiar? No, pero ¿qué pasa con el otro 40% y 10%? 10% circunstancia, es lo que tengo, el logro que tuve, la plata que tengo en el banco, circunstancia, trabajo, pero el 40% de actitud es voluntad. Entonces, si el paciente no puede echarle la culpa en el consultor es que no es feliz porque le pasó algo con el auto, no es feliz porque la casa no, no, la circunstancia es el 10%. Y la madre Teresa Calcuta lo demostró muy bien cuando en plena África en uno de los lugares más pobres del mundo que se puede decir, denominó a su pueblo, a su tierra, la ciudad feliz. Y sin embargo, ella misma decía no con los pobres sino con los siguientes y tan pobres que eran. Y sin embargo, lograba que fueran felices. Y miren lo que dice Martín Salimán, solo la gente feliz soporta mejor el dolor y toma mejores decisiones de salud y seguridad cuando se ve amenazada. Las emociones positivas pueden deshacer las negativas. Y él nos enseña que cuando se nos venga el negativo, porque van a venir y van a pasar, enseguida uno le tiene que poner el antídoto que es el pensamiento positivo y no darle más lugar ni más tiempo porque si uno alimenta el negativo se puede costar a más sacarlo. Entonces, apenas aparezca uno negativo contrarrestarlo con uno positivo. Y la última, las conexiones sociales en la vida. La puse antes de la felicidad porque si uno está feliz tiene ganas de estar con el resto de las personas, ¿no? Si uno no está feliz la verdad que no tiene más ganas de estar en su casa con Netflix. Así que, estar en bienestar, en ese bienestar que intentamos hacer un ecosistema de bienestar como decimos en la universidad es esto, es tener conexiones sociales y relaciones que impactan en nuestra salud física, reforzar las conexiones sociales y formar nuevas conexiones sociales. Miren qué interesante, acá se habla de dos tipos de relaciones, las que ya tengo y las nuevas. ¿Por qué las que ya tengo? Porque es difícil mantener vínculos y todos lo sabemos, viejos amigos, pareja de muchos años, es difícil, hay que trabajarlo y eso nos viene bien. Pero también es bueno conocer gente nueva y nos trae nuevos desafíos y nos trae nuevas alegrías también. Entonces, es importante tener viejos amigos y nuevos amigos, ¿no? En esto de tener muchos grupos sociales, de trabajar para la comunidad, es muy importante también el trabajo solidario, brinda mucho bienestar, ayudar y dar. Entonces, también en esta parte de las conexiones sociales, bueno, los americanos están muy bien organizados y uno sabe, lo ve en las películas, que forman parte de un montón de communities porque están bien organizados. pero nosotros también, si uno lo busca y no solo en la iglesia, hablo en todo tipo de comunidades, uno puede formar parte de una comunidad y tener una conexión social muy saludable. Sobre todo para gente que está sola. Y otra cosa, una cosa es estar sola, otra cosa es estar aislada. La soledad no es patológica, ni trae problemas de riesgo cardiovascular. Uno puede estar solo y tener conexiones sociales. Uno puede estar solo y tener una mascota, uno puede estar solo y estar feliz. Pero el problema es el aislado. Y eso lo sabemos muy bien, que nos pasó del aislamiento de la pandemia lo que ocasiona la no comunicación con el resto. Entonces, guarda con si ustedes tienen un paciente en el consultorio infartado, hipertenso y que se lleva mal con los hijos, que vive solo, que está enojado con el vecino y lo más probable es que ese hombre tenga otro evento cardiovascular en los próximos años. Entonces, es muy importante que entienda que la conexión social también es parte del tratamiento. y lo último que digo es que si tienen un paciente cuando uno está tratando de chequearlo, yo sé que son muchas cosas para que, con esto que hablamos de todos estos pilares de vida, pero comienzo el algoritmo con modificaciones de estilo de vida y reviso, ¿no? Entonces, por lo menos uno por consulta, uno el que el paciente tenga ganas de trabajar, pero es importante que tengamos en cuenta estos seis pilares. Y esta es una historia clínica que nosotros trabajamos mucho, que viene de la Universidad de Loma Linda de California, porque se lo podemos dar al paciente en la sala de espera, por ejemplo, y puede ir completando esto y nosotros cuando ya está adentro podemos ir chequeando cómo están estos hábitos y poder trabajar sobre los que están más débiles. Uno le pregunta siempre al paciente por cuál le gustaría trabajar, hay que acomodar un par de estos hábitos, con qué estar más motivado, con qué estar con ganas de empezar. Y bueno, así trabajamos con uno y la idea es completarle obviamente todos los hábitos. Así que para terminar solo dejo esta gran obra maestra de Salvador Dalí, que es un niño geopolítico contemplando el nacimiento del nuevo hombre y yo espero que después de esta pandemia que nos han enseñado a todos un montón de cosas, cada uno habrá hecho un resumen de lo que lo dejó la pandemia, realmente salgamos, salgamos renovados, salgamos con más ganas de conexiones, salgamos con más trabajo para el bienestar propio, familiar y por supuesto para el bienestar de los pacientes. Así que muchas gracias por su atención y gracias Fac por la invitación. Impresionante, la verdad, felicitaciones porque nos dejaste a todos, o sea, con las cosas que uno creo que sabe pero totalmente olvidadas incluso para uno mismo, incluso para uno mismo, tocaste puntos fundamentales y básicos de la vida diaria que están completamente olvidados y que se van arrastrando y que se van sumando a las cuestiones negativas y que se van perdiendo las cuestiones positivas en cuanto a alimentación, actividad física, relación, creo que fue, pudiste aparte abarcar muchos temas en menos de una hora lo cual es dificilísimo, no sé, te dejo hablar un ratito porque y hacer algunas preguntas porque la verdad es que me dejó te vi la cara en varias partes de la vida, creo que pensamos lo mismo. Estoy, sí, la verdad que estoy igual, me encantó, muchísimas gracias doctora porque como dice Carolina es volver a la fuente que desde a veces desde la medicina y el consultorio y la vorágine nos estamos preocupando por darle la pastillita al paciente y todo esto que charlamos hoy la verdad que es como que bueno todo lo que tengo que hacer en consultorio y no me va a alcanzar pero la verdad que impresionante y me gustó muchísimo o sea, tratar de de ir pensando y ir tomando a ver cómo puedo yo desde el consultorio sin tener que referirlo a lo mejor a un especialista que ir preguntándole la verdad que impresionante tenía algunas preguntitas que me fueron quedando así como que todo lo que charlamos que la verdad que es un montón buscando este tema del COVID y todo esto que me imagino que les debe haber costado mucho no sé cómo fueron manejándolo con sus pacientes dentro de esta pandemia cómo pudieron conectarse y todo esto ¿cómo lo buscaron? a ver bueno a mí la pandemia me dejó una lista tan grande de cosas positivas que yo no le veo negativo la verdad que fue una pausa que creo que necesitábamos todos lo único que yo hacía es cuando la gente me decía estoy acomodando en placares yo le decía en vez de acomodar la casa exterior a ver si acomodamos la casa interior ¿no? es un poco trabajar para adentro era un momento donde podíamos hacer introspección donde podíamos conocerlo donde podíamos hacer talleres de masa madre donde podíamos conectar con otra gente por las redes era un momento de estar en familia de estar jugando cosas que no teníamos tiempo de jugar era un momento para esas cosas que estaban olvidadas para esas cosas que estaban ahí perdidas así que para mí fue la verdad al margen de que me enfermé y estuve mal también lo pongo en la lista también buena porque también revalorice muchísimo más la salud así que para mí fue muy positivo y con los pacientes trabajamos mucho y sacándole esto el pensamiento positivo sobre el negativo cuando venía esta pandemia que no pasa no, no mientras no pasa aprovechemos para esto el virus no, no el miedo no precaución sí miedo no y trabajar así cada cosa cada cosa ocupándosela en el lugar que corresponde no haciendo nada de espanto ni tragedia de esto fue una experiencia hermosa y podemos decirlo hoy casi pasando la pandemia que fuimos privilegiados de tener un sacudón muy fuerte muy fuerte que creo que nos sirvió a todos para acomodar un montón de ideas despejar e incorporar cosas nuevas para mí pues la verdad debo decir por eso vivió la pandemia fue una experiencia muy buena dos preguntitas así que también me quedaron usted nombró algo el tema de la ferritina que bueno nosotros lo volvimos a tener en cuenta con todo esto del COVID post-COVID por restante aguda y eso cómo manejaron un poco porque bueno COVID aumenta la ferritina uno lo veía como factor pronóstico también en la internación por ejemplo y si ahí nos conocimos todos un poco bueno nosotros venimos antes con el hígado graso pero la ferritina era uno de los marcadores endoteliales bueno justamente ahí donde le podemos explicar al paciente que está en un proceso inflamatorio es por eso digo el COVID hasta nos enseñó esto lo inflamatorio cómo influye en un cuadro en un paciente ya inflamado entonces vos querés que llegue otra pandemia porque eso no riesgo de estar vivo va a venir otra cosa y es más vale que nos agarre desinflamado y no que venga un virus inflamatorio sobre un cuerpo inflamado entonces bajemos la ferritina bajemos la PCR bajemos el pirinógeno bajemos todos los marcadores de inflamación bajemos la glucosa bajemos la protección arterial bajemos el colesterol y trabajemos y se puede vos ponés un paciente con una dieta flexi ya te digo flexi vegetariana pero casi vegetariana en un mes y la ferritina baja por lo menos 100 no te digo de mil va a bajar a normal no pero el paciente siente que si hace una dieta bien vegetariana durante un mes la ferritina baja entonces hay que ayudar y la actividad física la ayuda un montón más todavía estamos renegando con ferritinas altas ya digo esta mañana estuve viendo pacientes consultores con ferritinas mil mil doscientos que realmente han quedado con muchísima inflamación post-covid porque ya estaba el cuerpo inflamado por eso digo que lo más importante es explicarle a un paciente obeso diabético hipertenso que está inflamado entonces si tenemos alimentos que desinflaman y yo no nombré ahí por ejemplo la cúrcuma pero en mis talleres de medicina culinaria tenemos tantas hierbas y especies antiinflamatorias y que no la estamos usando entonces ¿por qué no también ayudarnos con la alimentación eso las nutricionistas del equipo las nutricionistas que estén con nosotros es decir hagamos dietas antiinflamatorias la dieta mediterránea ha demostrado muchísimos artículos ya el efecto antiinflamatorio entonces no podemos dejar que un paciente inflamado hipertenso diabético obeso post-covid ferritina alta PCR todo alto siga comiendo grasa siga comiendo todo tipo siga sedentario siga estresado bueno entonces nosotros no somos ahí líderes terapéuticos somos cómplices evolutivos entonces el paciente tiene que entender que es un cuadro inflamatorio y que el virus era inflamatorio y que les fue mal a los que estaban ya inflamados entonces bajemos la inflamación Caro no sé si yo la verdad que sigo sorprendida por la cantidad de temas que pudiste abarcar la realidad es como abordan ustedes el tema de los costos de este tipo de dietas y que sabemos que todo es más caro lo integral es más caro las frutas y las verduras bueno en este caso con respecto a la carne no pero parece que ser todo más costoso las obras sociales incluso no reconocen algunas consultas con nutricionistas hay que hacerlas particular nuevo el reintegro creo que también va a haber que empezar a involucrarse desde lo legal a lo mejor o desde los proyectos de ley incluso para incorporar creo yo este tema en los colegios desde edades tempranas porque muchas veces son los chicos los que nos enseñan a nosotros cómo comer los adultos y creo que si no entramos desde esa edad es muy difícil cambiarle está bien vos hablabas de un plan de cambio de hábito pero sabemos en el consultorio lo difícil que es intentar cambiarle un hábito al paciente a lo mejor la caminata de 30 minutos diaria nos lleva un año y no tenemos tiempo y una segunda pregunta que quiero hacer es si esta especialidad como hablábamos antes de comenzar la charla todavía no está instalada como una especialidad per se cómo podemos trabajar porque creo que este trabajo es interdisciplinario no tenemos 15 minutos el tiempo para ver el paciente darle la medicación llenarle los formularios y hacerle las recetas cómo podemos a quién podemos derivarle a este paciente para que nos ayude voy a prender a luz porque la distra oscura perdón pero por saber mejor la presentación me siento oscura no acá lo más importante es que el médico pueda trabajar algo en el consultorio algo en equipo algo en talleres y algo con otros especialistas porque como habrán visto son muchísimos los temas que se abarcan en estos seis pilares y necesitamos un poco de todos entonces nadie trabaja solo entonces un poco lo que a ver cada uno desde su lugar y de sus competencias porque hay que ver también que soy capaz yo de trabajar y si yo soy capaz de trabajar con dietas mediterráneas que no necesito tanto las nutricionistas digo porque el ABC lo puedo tener puedo hacer talleres de cocina incorporar a uno de los pacientes que sabe más y liderar un grupo de trabajo en realidad lo que sacamos es como consultas médicas nada más porque no podemos lograr que todavía la medicina estilo de vida esté nomenclada así que lo que intentamos es consultas pero como las consultas muchas veces nos le autorizan más de uno o dos por mes al paciente lo ideal son estos grupos de ocho semanas como te he explicado ¿por qué? porque las ocho semanas ya se sabe que el hábito se lo acompañó suficientemente como para que se inspire primero porque el paciente tiene que tener ganas tiene que estar inspirado tiene que aprender y tiene que repetir una vez que están las tres cosas yo puedo decir que el hábito se instala tengo que desearlo que el paciente tiene ganas entonces hay que motivarlo tiene que aprender qué hacer y tiene que repetir 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 entonces en ocho semanas uno lo acompaña como un coach nosotros estamos capacitados para ser expertos barra coach nos llamamos ¿por qué? pues justamente hay una parte de expertos que es donde hablamos de medicina y una parte de coach donde lo acompañamos con técnicas estrategias motivaciones entonces si no lo puedo hacer en el consultorio solo busco un grupo y una vez a la semana juntamos 5 o 6 pacientes con el mismo hábito a trabajar más o menos de la misma edad para que sea más divertido y trabajamos sobre ese hábito y los voy acompañando ocho semanas y después tienen que repetir en su casa y seguir y cada tanto vendrán a reajustar o pasarán a otro grupo porque tienen que ajustar otro hábito lo más lindo es que cuando un hábito se acomoda yo les puedo decir que a veces ni no necesitan nada porque se acomoda el otro logramos que vaya a deshacer entidad física y ya bajan de peso duermen bien ya tienen mejor humor y ya tienen ganas de salir hasta de buscar pareja o sea se acomodan todos cuando a veces acomodamos uno lo que pasa que hay que acomodar eso lo aprendí yo después de muchos años que yo decía ¿por qué le erraba tanto? si yo siempre fui consejera decía yo desde que hago diabetes soy consejera porque le erraba en el consejo ¿por qué? porque el paciente tiene que estar en etapas nosotros hablamos de etapas pre-contemplativas contemplativas acción mantenimiento entonces yo no le puedo decir a un paciente deje de fumar cuando el paciente tiene una etapa pre-contemplativa que se llama que es cuando no no quiero no puedo no tengo ganas con ese paciente no se puede trabajar lo que hay que hacer con ese paciente psicológicamente en forma astuta es dejarlo motivado ¿y cómo se sentiría usted si dejara de fumar? ¿cómo se imagina? ¿cómo era usted antes de fumar? y le dejo la pregunta y se va aunque yo no logre en ese momento hacer que el paciente entienda que tiene una adicción y tiene que dejar de fumar ¿no? entonces hasta que el paciente dice ¿sabe qué doctora? sí la verdad que tengo ganas de fumar bueno ¿cómo lo puedo ayudar? y la verdad ayúdeme buscándome un especialista en adicciones la verdad no yo me comprometo con usted entonces depende del hábito de cómo se trabaje es muy importante que uno vea hasta dónde es competente por ejemplo yo trato varios de estos pilares pero no todos no todos sin embargo tengo gente especial a la cual derivamos y a la cual traemos para ajustar cada pilar ¿no? pero es importante que tengamos en cuenta que los pacientes nos necesitan y tampoco podemos nosotros dejar que estos pilares de hábitos de vida no los trate otros porque no los trata nadie ese es el problema que no los trata nadie porque nadie los junta nadie le explica todo esto nadie todos los médicos pasan los algoritmos modificaciones estilo de vida y pasan a los fármacos entonces yo cuando veo las charlas que pasan modificaciones estilo de vida por eso les puse los algoritmos que les puse de todas las sociedades porque esta parte a mí me la verdad que me indigna bastante pasan así modificaciones estilo de vida y van a los fármacos yo digo wow no se dan cuenta la evidencia que hay trabajando en estilo de vida lo que pasa es que la trabajo no se puede cobrar eso hay que saber hacerlo yo no digo que no pero que tenga su lugar también en el algoritmo lo ideal es que queremos nosotros que en cada equipo exista un médico de estilo de vida no hace falta que seas vos misma la cardióloga que está tratando todo no se falta porque no no es la idea pero sí que voy identifique si estos seis pilares y que con el paciente le hagas consciente de estos pilares entonces explicarle si usted no duerme bien tampoco va a tener una buena frecuencia cardíaca no va a tener un buen despertar no va a ser una buena alimentación sino baja de peso su presión arterial va a estar más alta tiene que ver entonces si uno lo nombra lo nombra muchas veces el paciente dice ah entonces es importante que yo duerma bien que me lleve bien con los vecinos porque estoy enojado dentro de mi casa yo tenía un paciente que se infartó tres veces y era un paciente de muy mal genio y uno sabe que cuando el paciente se infarta una vez por lo que se infarta no hablemos de lo genético o lo ambiental pero después toma una actitud con la vida diferente posiblemente no se vuelve a infartar aprendió la lección y cambió entonces es muy importante ver cómo está la psiquis de ese paciente cardiópata como para que no le echa a ustedes o al fármaco toda la culpa de que me va a volver a pasar o voy a estar peor que se haga cargo de la parte del estilo de vida que le corresponde y que hace en su casa el tema de los procesados tenemos muchos problemas porque la gente toma sopa en sobra en sobre y ustedes lo sabrán la cantidad de sodio que tienen eso con tal de no ir a comprar verduras y con respecto a lo que decía del precio claro que me parece interesante porque a veces esta sensación de que las verduras cuestan mucha más plata yo te puedo asegurar que es mucho más barato una dieta basada en plantas, legumbres y semillas que una dieta con carne y más ahora cómo está la carne las legumbres son baratas las verduras se pueden hacer en casa digamos hay muchísima gente que tiene su huerta gracias a la pandemia hubo muchísimo de esto y ustedes lo saben que en Instagram todo el mundo salieron un montón de Instagram a compartir recetas a compartir huertas a hacer mucha medicina nutricional así que salieron las nutricionistas todas explotaron en Instagram de cursos de masa madre de recetas online o sea hacer vivos con gente interesante la microbiota ¿no? todo lo que pasó con la microbiota fue fabuloso la pandemia explotó de que la gente entendiera que hay una microbiota que maneja hasta el evento de la cura o no exacto el nuevo órgano exactamente explotó el nuevo órgano que es la microbiota y que antes no se tenía en cuenta pero llegó la gente preguntas Inés en el chat acerca de la gestión del distrés y del estrés sin fármacos creo que vos fuiste después hablando de eso en cuanto a justamente estas estrategias de mantener la mente ocupada de hacer actividad física de incluir esta actividad física como parte de la gestión del distrés no sé si querés agregar algo más de lo que hayas dicho antes en la charla exacto estamos preparados para tener miedo porque por eso nos mantenemos vivos ¿no? para que no nos pase nada de riesgo porque nuestro cerebro trabaja en salvaguardar nuestra vida en seguridad y vigilancia pero no estamos preparados para mantenernos con miedo ni para mantenernos estresados entonces si hay estrés o hay distrés debe pasar debe pasar no podemos agotar nuestras glándulas suprarrenales o medir los cortisoles que ustedes pueden medir los cortisoles y van a ver el paciente que lo tienen 30, 40, 50 no puede ser no puede ser ese es el estrés el que permanece en el tiempo el que enferma y mata bueno muchísimas gracias Sol no sé si vos querés agregar algo más a mí me gustaría invitar a los asistentes a entrar a la página de la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida sé que están dando cursos creo que deben ser súper interesantes nosotros siempre estamos formándonos en las nuevas drogas que salen para diabetes para obesidad y la verdad es que volver a las bases está buenísimo y no olvidarnos de esto y a lo mejor no podemos usar todas las herramientas para un paciente en una consulta pero sí pudimos identificar una en uno otro en otra y bueno y anotarnos que tendríamos que decirle la próxima vez es difícil pero creo que esta charla me pareció fantástica te vuelvo a agradecer de corazón porque lo has hecho de corazón justamente totalmente desinteresada y con tu tiempo que está al límite así que te agradezco muchísimo Inés de nuevo por esta hermosa charla Bueno gracias Karo gracias también doctora por compartir y coordinarme esta mesa pero la idea es compartirles que hay una manera más de tratar a los pacientes que no es con fármacos y es lo que ellos esperan de nosotros la parte más humanizada es cómo estás cómo te llevas con el estrés cómo dormís estas preguntas que están esperando que uno le haga cómo te llevas con tu vida con tus relaciones cómo estás así que es humanizar más nuestra medicina de todos los días y dejar los fármacos para la segunda etapa de abajo del algoritmo así que bueno los invito a nuestro curso porque ahí también hablamos de hábitos y bueno lleva todo un trabajito extra así que muchas gracias a ustedes por la invitación hasta luego gracias a todos los que se conectaron esta tarde buenas noches muchas gracias Karo